Había también un barco en el mar, el nombre del barco era Billy O.T. El viento sopló y la plaza hundió, chicos malos no me han de sorprender. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Cuando termine de cantar, ese será el adiós. No duró ni dos semanas cuando una ballena le cayó. Llamó al capitán y a todos juró que la iba a capturar. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Cuando termine de cantar, ese será el adiós. Antes de que tocara el agua, le puso un cola y la atrapó. Con sus salpones fue que lucharon, pero ella escapó. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Cuando termine de cantar, ese será el adiós. Nada se cortó, nadie escapó, el capitán loco no está. Él es el credo del Goulman y ella tomó el barco que volqué. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Cuando termine de cantar, ese será el adiós. Cuarenta días o incluso más, la línea se aflojó y tensó. Se fueron los barcos, solo quedan cuatro y la ballena escapó. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Cuando termine de cantar, ese será el adiós. Entiendo que hay una guerra en pie, nada se cortó y nadie escapó. El Goulerman hará su llamado habitual y a todos animarán. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Cuando termine de cantar, ese será el adiós. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Cuando termine de cantar, ese será el adiós. Pronto vendrá Goulerman, sé que traerá el té y el ron. Yo Cristo es un lindu, sé que traerá el té y el ron.